Hola que tal, bienvenidos a este video en el cual vamos a ahondar acerca del aeropuerto Jorge Chávez ya saben, como parte de esta serie de videos sobre geopolítica en el Perú entiéndase a la geografía humana y a la geografía física así como las decisiones que se tienen que tomar para poder darnos bienestar a cada uno de nosotros entonces, veamos, el puerto del Callao se encuentra acá en esta pequeña figura donde se ven los distritos de Lima claro que cada distrito ahí se está representando su población por medio de un círculo de color celeste si es un color verde significa que hay una menor población pero más o menos ambos hacen referencia a zonas urbanas todo Lima es urbano, no siendo así el caso del interior del país donde existen muchas zonas rurales cada punto de color amarillo o naranja o rojo son zonas un tanto rurales donde no hay pista, no hay agua, no hay electricidad quizás entonces son dos realidades distintas en el caso de, bueno en provincia, los distritos tienen más de un centro poblado como ven en cambio al ser en Lima los distritos cubiertos 100% por un área urbana entonces todo el centro poblado, los múltiples centros poblados al final se reflejan en uno solo por eso cada distrito dentro de la categorización de INEI pues tiene un centro poblado en el caso de Lima entonces más o menos para darnos a entender este escenario de Lima nos vamos ahora, nos dirigimos al aeropuerto internacional Jorge Chávez donde es este el asunto de este video donde vamos a hablar más o menos se está haciendo una ampliación del aeropuerto que tiene una pista de aterrizaje como bien se nota en esta imagen sin embargo existe otra área donde se está construyendo una segunda pista de aterrizaje esta segunda pista de aterrizaje, claro, ampliaría al aeropuerto Jorge Chávez y recién se terminarían toda esta obra de infraestructura tanto el terminal como la pista se estarían terminando en 2024 ahora estas no son las únicas obras, estas no son las únicas construcciones que se están haciendo en dicha ampliación también está acá construyéndose una ciudad aeroportuaria como se ve acá y esta imagen más o menos nos muestra todas las actividades que se están haciendo en construcción por ejemplo acá vemos la extensión total proyectada del aeropuerto este es el área terminal de pasajeros que ya existe donde se ve ahí con líneas inclinadas todo lo de color amarillo sería la ampliación hablamos de una nueva torre de control con su espigón y el terminal para pasajeros una pista de aterrizaje una zona franja o logística así como un nuevo acceso que es por la avenida Santa Rosa entonces vamos a mostrar esta otra infografía donde se ve a más detalle todas las construcciones que se están haciendo por ejemplo, claro el principal es la segunda pista de aterrizaje unos 900 hectáreas para todo tipo de aeronaves igual que la otra pista de aterrizaje y ambas van a ser manejadas por una torre de control nueva de 65 metros de altura con la cual se van a operar las dos pistas en simultáneo es decir, es la primera y la única torre en todo el Perú que tiene esa capacidad de monitorear dos pistas de aterrizaje al mismo tiempo luego la construcción que está de color amarillo que es la de Néstor Gambetta que viene a ser la zona franca o bueno, le dicen acá centro logístico zona franca y planta de combustible con 41 hectáreas una extensión amplia y 100 mil millones de dólares de inversión el nuevo terminal de pasajeros que es lo que estoy hablando tiene un avance de 36% tiene una extensión de 210 mil metros cuadrados y capacidad para 30 millones de pasajeros anuales y claro, a esto aledaño está la ciudad aeroportuaria con 64 hectáreas claro, esta de acá todavía está en negociaciones no hay cosas concretas todavía no se sabe quién lo va a construir por lo pronto lo que sí se está construyendo es el nuevo terminal eso está un 36% ahora, adicionalmente a eso tenemos que agregar el actual terminal que será utilizado para actividades comerciales y estacionamientos así como la cabecera norte que va a ser un parque logístico del Callao con 21 hectáreas y 50 millones de dólares de inversión esto servirá para almacenes de arriendo ahora, ¿por qué se está haciendo todo esto? ¿cuál es el objetivo? todo esto es a raíz del crecimiento de la ciudad aeroportuaria o mejor dicho, el crecimiento del ingreso de pasajeros en el Perú claro, este crecimiento se vio reflejado hasta el 2019 que llegó a su pico en 23.6 millones de dólares de pasajeros anuales siendo el aeropuerto diseñado para albergar un máximo de 13 o sea, está diseñado no un máximo sino un estimado de 13 millones anuales y está en su sobre está sobrecargado ese aeropuerto entonces se tiene que ampliar con dicha ampliación con este nuevo terminal ya se cubriría 37 millones ahora, luego de la pandemia este ha habido una caída ha habido un retraso ha habido una aminoración de la cantidad de pasajeros que se vio mermado en 2020 y se vino recuperando 2021 y 2022 sin embargo acá tenemos que destacar que la ampliación de lo que se tiene proyectado es que en 2024 se llegue a los 24 millones anuales que es un resultado que superaría los niveles pre-pandemia y claro estimando un crecimiento una proyección de crecimiento debería llegar a los 25 millones anuales para poder decir la ciencia cierta que ya se superó los niveles pre-pandemia y esto ocurriría como les digo en el 2024 el acceso el nuevo acceso al terminar a la ciudad aeroportuaria que es esto de acá que vemos acá donde hay campamento vendría a ser por este tramo este es el tramo de la avenida de la avenida Santa Rosa y acá se está construyendo un puente esta es una imagen retrasada pero acá se ve se va vislumbrando más o menos la cimentación del puente acá va a haber un puente y esto va a conectar con esta avenida claro que esta avenida se cargaría de autos por eso esto se está vislumbrando para que sea una vía expresa una vía expresa que cruzará el RIMAC y llegará hasta el aeropuerto hasta la ciudad aeroportuaria y luego al terminal que ya tiene un 36% de avance y finalmente ya se abordarían desde aquí los aviones bien entonces más o menos esa es la proyección de lo que se está haciendo quien está a cargo de estas construcciones pues está a cargo de la concesionaria Lima Airport Partners o LAB Lima Airport Partners las obras de conexión todavía no están adjudicadas están manejadas por el MTC por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con quien se otorgaría un contrato de modalidad obra por impuestos para poder dar a cargo a postores interesados pues la adjudicación de la conexión al terminal con la ciudad esta conexión claro esta vía expresa conectaría el aeropuerto con la Costa Verde o sea tendría que ir por esta vía hasta llegar a la Costa Verde esa es la idea que llegue más o menos hasta acá entonces toda esta construcción por lo pronto en mayo se va a dar por así decirlo los lineamientos y siendo en julio recién la adjudicación o sea en mayo ya se decide más o menos qué empresa la va a hacer hay cuatro postoras Urbi Repsol Soletanche Bachi y Optical Networks esas son las cuatro empresas que están todavía como postores puede aparecer uno más no sé pero una de ellas en julio pues va a finalmente a desarrollar esta obra vial para conectar el aeropuerto con la Costa Verde todo esto más o menos costaría unos 819 millones de soles y se iniciaría en dos a finales de 2024 empezando en 2025 esta sería una vía expresa como le dije bajo la modalidad de gobierno a gobierno en el caso de la construcción de toda esta vía expresa ahora el puente sí este puente de Santa Rosa sí debe estar construido junto con el terminal antes del 2025 a finales de 2024 ya se debería estar ahí el puente listo y también acá tenemos que hablar que hacer una obra como la que estoy mencionando de semejante envergadura de todo este distrito del Callao beneficiado por el aeropuerto implicaría un tráfico de pasajeros tan alto en Lima que sería como un cuero de botella para los otros aeropuertos en el Perú por ello se está destinando más o menos unos 35 millones para ampliar el aeropuerto de Arequipa esto es a través de aeropuertos andinos del Perú también se está hablando de una inversión de 120 millones de dólares para ampliar el aeropuerto de Juliaca así como el aeropuerto de Puerto Maldonado en Madre de Dios con un estimado de unos 35 millones de dólares para mejorar o ampliar mejor dicho del aeropuerto esto aumentaría la carga de pasajeros no solo en estos aeropuertos sino en todo el Perú donde todavía no existen más detalles al respecto bueno ese ha sido todo el comentario del día de hoy respecto al aeropuerto Jorge Chávez vamos a seguir acá hablando de obras de infraestructura y geopolítica así que por favor deja tus opiniones en la sección de comentarios danos ahí los detalles de tu o qué opinas cuáles son tus impresiones y nos vemos pues en un siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.